Música Yo tuve la suerte de tener verdaderos maestros No solamente que yo pasé por la universidad, sino que la universidad pasó por mí Música Bueno, pues ahí conocí a mi esposa Juntos hicimos la tesis, nos graduamos juntos Que cuando yo fui a entrenar al Centro de Entrenamiento de Cosmonautas de Gagarin Que es el del gobierno ruso El objetivo de la materia era enseñarnos cómo funciona cada uno de los sistemas de la nave espacial Y entonces yo le pregunté al instructor que si era verdad que ese subsistema hacía tal cosa En tal momento y bajo tal condición Y me dice, tú, o sea, ¿cuál es tu alma mater? ¿Cuál es tu carrera primaria? Y le digo, soy ingeniero de sistemas Y me dice, ah, con razón, es el primer ingeniero de sistemas que nos toca Porque en 15 años que tengo de clase nadie me había dicho eso Nadie me había dicho para qué funciona esa válvula A mí me di cuenta realmente que mi carrera me permitió acometer toda la carrera de astronauta En cuanto a la parte teórica, o sea, yo no tuve ningún problema en mecánica orbital, astrodinámica No, mis bases matemáticas eran bien sólidas Y eso se lo tengo que agradecer a la universidad Que me dieron bases científicas lo suficientemente sólidas como para acometer la carrera de astronauta Y después en el 2011 presentamos el primer satélite ecuatoriano Hecho completamente en Ecuador Ya estamos a punto de lanzarlo en poco tiempo Siempre ha estado conmigo en todos estos proyectos Siempre ha estado detrás aquí el background de ingeniería de sistemas Ingeniería de sistemas es una carrera completísima Y con mi ingeniería de sistemas en la Universidad Católica bajo el brazo Logré hacer dos satélites, no solamente uno, sino dos, porque hemos hecho dos Lo debe hacer dos satélites, uno está sin terreno, quitarle un récord a la NASA y suspender la gravedad Porque solamente con vocación hay consistencia Solamente con consistencia y perseverancia y solamente con perseverancia Sino que simplemente voy tan lejos como mi corazón me lleve Yo sí pienso que un profesional sin corazón mejor le deja hacer trabajo a una máquina El profesionalismo es cuestión de manos, no es cuestión de máquinas Si no, el trabajo es simplemente monótono, no hay inspiración, no hay avance, no hay ganas de avanzar ¿Es una universidad católica? Ah, esa es mi universidad, mi alma mater Digo, no, o sea, por ejemplo en el extranjero siempre pongo que mi alma mater es la UCSG Y obviamente pues como es una universidad de tanta trayectoria, ¿no? Es, obviamente pues, yo me siento orgulloso de decir Universidad Católica Santiago de México Mi coeficiente intelectual es bien alto según los rusos Pero esa no es la diferencia, porque puede haber gente con un coeficiente intelectual aún más alto Esa no es la diferencia, la diferencia es la voluntad, es la pasión en seguir las cosas Toma tus sueños, abrázalos y defiéndelos como yo tuve que defenderlos Me llamo Ronnie Nader, soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!